Estamos en el campo municipal La Unión, partido que va a enfrentar al Club Deportivo Guadiaro contra el Juventud Sanluqueña. Hay que decir que el Guadiaro por una sanción importante ha perdido 6 puntos y ha bajado al último, tiene 3 puntos y el Juventud Sanluqueña está en el puesto 12 con 11 puntos. El Guadiaro la pasada semana perdió 2 a 1 a domicilio del Chiclana, club de fútbol, y el Juventud Sanluqueña perdió también la semana pasada en su propio terreno en casa 1 a 2 contra la Unión Deportiva Tesorillo. El Tesorillo se está haciendo fuerte este año en Primera Andaluza-Cádiz. Bueno, pues vamos a dar a conocer la alineación del Club Deportivo Guadiaro. Con el número 13, Cristian. Con el 17, Pedro Castaño. Con el 3, Alberto. 4, Álvaro. 18, Jesús. 6, Fabián. 7, Kini. 8, Nico. 19, Polaco. 10, Selu. 23, Cerezo. En banquillo con el número 17, Juanca. 24, Juan Luis. 16, Queque. 9, Lata. 5, Nacho. Y 21, Curro. Juventud Sanluqueña. Con el número 1, Dani. 2, Rubio. 3, Jesús. 18, Alberto. 5, Migue. 6, Viejo. 7, Brando. 8, José Lito. 9, Nolo. 10, Moy. Y 11, Peque. En banquillo con el 12, Remo. 13, Serrano. 14, Escalera. 15, Víctor. Y 16, Nene. Esa es la alineación. Son ya las 5, casi. 5 menos un minuto de la tarde de este 5 de noviembre. Domingo aquí en el campo municipal La Unión. Partido que le vamos a llevar a través de Canal San Roque Televisión en diferido. Con las imágenes de Francis García y la locución de Roberto Uceda. Bueno, como decíamos, está sancionado con 5 partidos marcos. Bueno, objeto de esta sanción importante que se ha llevado el Guadiario. Y que lo ha lanzado hacia abajo en la tabla clasificatoria. Por lo tanto, el Guadiario ahora mismo es colista y tiene que hacer méritos. Tiene que conseguirlo. Tiene que ir sumando tanto en casa como a domicilio. Sobre todo que lleva dos partidos. Comienza el partido. Lleva un par de partidos sin anotar. 5 puntos de la tarde. Ahí el balón va directo a Jesús. Kini. Y Nico Bezares que comienza ahora por la banda derecha. Con asistencia y balón que se va afuera. Banda para el conjunto visitante. Se dispone a sacar Jesús. Bueno, para ese primer saque de banda para el juguetud. Sanluqueña. Juventud que intenta acercarse. Se lo impide con un rechazo a Jesús. Ahí el Capi. Selu. Y balón que se va afuera. Banda nuevo para el conjunto visitante. Juventud sanluqueña. Hay Rubio que saca de banda. Polaco. Selu. Y pierde el balón. Viejo. Se le ve con mucho ímpetu a la juventud sanluqueña. Cuerpo a cuerpo. Saque desde la portería del club deportivo Guadiaro. Por parte de Cristian. Alberto. La banda por la banda derecha. Balón aéreo. Que intercepta y manda fuera. Migue por parte de Juventud sanluqueña. Saque de banda. Finalmente. Parece que se falta. Retrasa a la defensa. Se acerca Cerezo. Balón que roba Kini. Y Alberto va a mandar directamente al portero a Cristian. Saque de la portería del Guadiaro. Al centro del campo. Retrasan al esférico ahora. Se hace con el Fabián. Fabián para Nico Bezares. Nico Bezares a la retrasa para Alberto. Alberto por la banda derecha. Para Pedro Castaño. Centro del campo. Kini. Intenta Selu. Polaco. Acercamiento a la portería. Acercamiento a la portería. Pase Issa. Casi a la portería. Se va afuera. Rozando el palo. Primera ocasión de gol para el club deportivo Guadiaro. Este domingo día 5 de noviembre. Pasan dos minutitos. Bueno, un día fabuloso. Un día fabuloso este domingo. Después del día anterior. El sábado lluvioso sobre todo por la mañana. Eso sí, viento del noroeste. En la segunda mitad. Segunda parte. Va a hacer un poco de frío. Bueno. Contra el Guadiaro ahora. Está acercando Cerezo. Acercamiento de nuevo del Guadiaro. Intenta tirar a portería. Y ahora lo intenta Selu. Acercamiento y se va afuera. No sé si va a ser córner. No. Saque de esquina. Ahí Polaco se... Cerezo saque de esquina a Selu. Primer córner para el club deportivo Guadiaro. Ha tenido otra ocasión de gol hace unos segundos. Centra. Y... Gol. El primer tanto del club deportivo Guadiaro. Ahí está. Ha ocurrido. En el minuto. Tres. Obra de Kini. Guadiaro sediento de puntuar. Sediento de marcar. Ahora tiene que tener cuidado porque muchas veces los... Los conjuntos rivales se crecen ante la adversidad para igualar las cosas. Intenta la contra Guadiaro. Selu. Pero... Pero... Quini. Quini lo intenta hacia Cerezo. Y intenta... Un acercamiento que le arrebata el juventud sanluqueña. Tira puerta. Con un balón muy aéreo. Se va afuera. Saque de puerta para el club deportivo Guadiaro. Saca Cristian. Se sale un poco desviado. Intenta... Quini. Balón. Sí, el Guadiaro gane Jesús. Alberto. Banda derecha del Guadiaro. Y ese saque no era válido porque era... Creo que era del Guadiaro. Efectivamente se dispone el extremo Alberto a sacar esta banda. Cerezo. Rechace. Falta. Vamos con este momento de balón parado para el juventud sanluqueña. Despeje del Guadiaro. Y Nico Bezares se dispone con la contra. Pase a Cerezo. Muy certero. Se acerca a la portería. Y pase. Ha tenido la ocasión selu y le ha desperdiciado. No ha podido controlar el ferry que se ha ido fuera. Era un clarísimo 2-0 en tan solo lo que llevamos de partido. Son seis minutos. Saque de puerta para el juventud sanluqueña. Bueno, se pone interesante la cosa. Bueno, se pone interesante la cosa. No obstante, vemos a un Guadiaro mucho más despierto que hace un par de semanas contra el San Fernando B. También hay que decir que San Fernando B tiene un equipazo. y saca a Dani de su portería el capitán selu, que intenta un acercamiento de nadie en el área. De nuevo el balón va al guardameta. Que nos saque desde la portería del juventud. Álvaro. Mándase el balón arriba. Jesús para Cerezo. Cerezo intenta abrir a la banda, pero intercepta. Y con una contra el juventud se pone arriba, pero ese balón se va fuera. No llega a tiempo Brando y saque de puerta para el guadiaro. Saca Cristian. Balón para Selu. Recorte de Selu y sigue avanzando. Balón robado. Ahora juventud sanluqueña. Se hace con el esférico. Y lo recupera Selu. Selu para Nico Bezares. Nico Bezares va a abrir. No. Él mismo se dirige hacia la banda derecha. Ahora al centro a Akini. Y no se ha entendido bien con Nico Bezares. Balón que se va fuera. Banda para el juventud sanluqueña. Alberto manda fuera. Y para esa jugada. Saca de banda el juventud. Nolo. Falta. El técnico del guadiaro. El técnico del guadiaro pues avisando a los suyos que tengan un ojo. Que guarden sus respectivas posiciones. Que marquen. Los despejes. Todo eso. Todo lo que hay que cuidar en momentos como este. Y ahí va ese saque directo a la portería que salva a Cristian. Llevamos nueve minutitos de encuentro entre el guadiaro y el juventud. Sanluqueña 1-0 en el marcador. La peina Selu. Se hace con el balón el juventud. Rubio. La roba el guadiaro. Vuelve a recuperar la juventud. La vuelve a robar el guadiaro. Nico Bezares. Nico Bezares luchando y con presión del juventud. Sigue avanzando. Retrasa ahí. La vuelve a perder el juventud. Kini que hace un esfuerzo para colocarse el balón. Balones aéreos. Y tiran a Polaco. Falta sobre el jugador guadiareño. Falta interesante para el club deportivo guadiaro. Por ahora estoy viendo que podría ser el jugador clave del partido Selu. Y atención. Rebota y provoca el segundo saque de esquina. Ha rebotado sobre Brando y provoca el segundo córner favorable al club deportivo guadiaro del que se va a encargar precisamente el capitán del conjunto rojillo. Selu. Saca un corto para Nico Bezares. Y intenta llegar. Realmente saque de puerta. Para Dani. Para el juventud saluqueña. La controla ahora el juventud. Por la banda izquierda. Avanzando Peque. Y Kini. Bueno, intenta salvar la situación. Provoca el primer saque de esquina para el conjunto de Sanlúcar de Barrameda. Se encarga de este saque de esquina Nolo. Centra. Ha faltado nada. Mucho tumulto en el área. Mucho remate. Y finalmente se va por encima del larguero. Ha quedado un susto. Saque de puerta para el guadiaro. Y ahí va ese saque de Cristian. Hacia la derecha. Que manda creo que José Lito. No, no. Manda Peque fuera. Banda para guadiaro. Del que se encarga el extremo. Alberto. Alberto Nico. Selu. Y intenta una contra a Alberto. Alberto efectivamente del juventud. Kini que manda arriba. Ahí va acercándose el polaco. No llega el tiempo. Pero sí intentan controlar el esférico. Y ahora contra del conjunto visitante Brando. Rebota en el guadiaro. Guadiaro a través del capitán controla el balón. Que se va fuera finalmente. Banda para el equipo rojillo. Selu se hace con él. Abre rápidamente a banda. Se encuentra Pedro Castaño. Intenta una contra el juventud. El guadiaro de nuevo. Rebata al baloncelo. De tacón. Tiene que retrasarlo a Cristian al portero. Saque de puerta. Cristian la pone de nuevo arriba. Todo lo que puede. Alberto que la deja escapar. Banda para el club deportivo guadiaro. Saque de nuevo. Cristian para Cerezo no llega. A la selu. Kini. Polaco. Por la banda izquierda. Entra va corriendo selu por la banda. Balón que se va a ir fuera. Banda para el juventud saluqueña. Rubio. Álvaro. Polaco que intenta deshacerse. Rubio. Finalmente Rubio. Un pase a José Luis. La atrapa de nuevo el guadiaro. Álvaro. Centro del campo. Nico Bezares. Se le escapa. Viejo que intenta controlar ese esférico. Lo manda al portero. Pero el guadiaro se hace con él de nuevo. Jesús que manda ese balón. A la banda derecha se le va. Saque de banda para el juventud saluqueña. Desde la banda Jesús. Jesús con Peque. Y se hace contra del guadiaro. Atención. Con Nico Bezares. Muy presionado. Pero sigue avanzando el guadiareño. Se la roban. Pero sigue el guadiaro con el balón. Ahora a través de Pedro Castaño. Falta sobre Pedro Castaño. Clarísima además. Pese a que... El juventud. Y los que han venido con el juventud protesten. Y se dispone a... A resolver este balón parado. Celu. Atención a esta jugada. Estamos en el minuto 16 de la primera parte. Y ahí va. Se lance. Directo a la portería. Intenta controlarla. Álvaro. La retrasa. Ahí se acerca Pedro Castaño. Y... De nuevo la atrapa el guadiaro. Intenta una nueva jugada. Ahora con Polaco. Por la banda izquierda. El guadiaro la pierde Polaco. La recupera de nuevo. Pero... Kini. Se le va. Intenta ahora una contra. El juventud. Nolo. Nolo con Brando. Brando presionado por tres rojillos. Tiene que retrasar el esférico. Se acerca Celu. Sigue avanzando Rubio. Y la pierde. Polaco se hace con el balón. Y ahora contra el guadiaro. La banda arriba. Pero arriba. Estaba demasiado... Estaba demasiado alejado. Cerezo. Muy. Mano. Bueno, balón parado favorable a Juventus Aluqueña. Será Nolo quien saque esta falta. Directo a manos de Cristian. Saca de puerta para el club deportivo guadiaro. Bien avanzado hacia Cerezo. Atención. No hay fuera de juego. La manda a córner. Y tercer saque de esquina para los rojillos del valle. Es casi una buena táctica de Cerezo. Ahí se dispone a sacar desde la esquina a Celu. El capitán. De los rojillos del valle. Como yo los llamo. Que presumo va a sacar en corto hacia Nico. Es una de las posibilidades. No. Centra. Ahí se va a la portería. Sale fuera. Remate. Y se va fuera. Saque. De esquina de nuevo. Y se va el capitán hacia la otra esquina para un nuevo córner para el club deportivo guadiaro. Pasan 19 minutos de la primera parte. 1-0 en el marcador. Y ahí va ese centre. Y a manos directamente de Dani. Saque de puerta para los de Sanlúcar. Ahí va corriendo también Pedro Castaño intentando proteger ese balón que no avance. Para los del Juventud directamente a manos de Cristian que la sacan corto para Nico Bezares. Nico recorta y tiene que devolverla al portero. Que va a optar por un lance más aéreo, más lejano. Álvaro. Álvaro para Bezares. Bezares abre. Cerezo. Nico Bezares avanzando. Sigue el guadiareño. Y intenta un pase con Polaco. No le sale bien, pero el balón sigue en poder del guadiaro. Kini. Kini abre a la banda donde se encuentra Pedro Castaño. Y el Juventud se hace con el balón. E inicia una contra. O al menos lo intenta. No le deja el guadiaro. Cerezo. Con Nico Bezares avanzando. Pierde en el esférico. No recorte, pero provoca falta. Sobre Moy. Muy. Saca el Juventud. Mucha falta. Atención. Con el desacercamiento del Juventud a la portería del guadiaro. El guadiaro no le deja. Mucha presión. Un juego ofensivo. Polaco. Koncelu. Nico Bezares. Centro el campo. Abre a Pedro. Creo que es. No es. Finalmente se va ese balón. Fuera es banda para el conjunto visitante. Efectivamente, Pedro Castaño. Saca el Juventud de Banda. La peina viejo. Mucha presión que está ejerciendo el guadiaro de tacón. Intenta salvar la situación. Selu falta. Favorable al club deportivo guadiaro. Sacan corto rápidamente. Pero creo que no es válida. Por la premura. Ahí va el capitán de nuevo a resolver este balón parado. El técnico dando instrucciones. Sacan corto con Alberto. Ahora sí, Alberto por la banda. Y roba el Juventud. Inicia la contra. Contra que no llega más lejos afuera. Banda que va a sacar a Alberto. Alberto de nuevo de cabeza intenta colocarla con lo suyo. Kini se hace con el balón ahora. Kini con Nico Bezares. Ahora Cerezo intenta un acercamiento. Atención y lo logra desviar, parar el portero Dani. Pero sigue la jugada. La acerca con un pase Kini a polaco. El Juventud manda fuera. Espanda para el guadiaro. Un acercamiento que ha sido bastante interesante esa ocasión que ha tenido el guadiaro en estos momentos. Que no ha podido materializar Cerezo. Bien, va a sacar desde la banda Jesús. Jesús con Álvaro. Y no ha atinado con ese pase Álvaro. Contra que inicia la Juventud Sanluqueña. Y balón escoltado por el portero por Cristian para que saliera afuera. Saca de puerta. Saca en corto. Saca Cristian para Fabián. Y se le va. No podía acercarse más a ese esférico polaco. Saca de banda para la Juventud Sanluqueña. Y manda fuera creo que el guadiaro. Creo que la banda es del Juventud. No, finalmente. Sí, sí, sí. Desde la Juventud Sanluqueña. Desde la banda Rubio. Se hace el guadiaro en el balón. Selu. Selu con Nico. Nico para Pedro Castaño. Va avanzando por la banda derecha. Atención. Recorta. Retrocede. Y despeje. Ahí no ha estado atento Pedro Castaño. Ese balón se le ha ido fuera. De ese despeje. Y es banda para el conjunto visitante. Finalmente la banda para el guadiaro. Saca Pedro. Intenta la contra que no le sale bien al Juventud. Sigue el guadiaro con el balón. Mayor posesión del balón de los rojillos. Deciden devolverla a Cristian. Saca de puerta. Ahora el conjunto local. Alberto. Alberto por la banda. Ahora Nico. De cabeza. Con Cerezo. Cerezo presionado. Falta. Cerezo presionado. Selu. Selu la pone arriba a Polaco. Y no puede llegar. Polaco. Balón que se va fuera. Saca Dani de su portería. La controla de nuevo el guadiaro. Alguadiaro. Ahí. Álvaro. Álvaro con Celu. Celu. Buen pase. Abriendo. A Pedro. Pedro con Nico. Ahí no sé si se le va. Ahí no. La controla Nico. Recorta Nico. Sigue avanzando. Pase a Cerezo. Y. Intenta. O provocar un. Un córner por rebote. Pero directamente se fue a manos del portero. La controla Alberto. La pone para los suyos de nuevo. El guadiaro avanzando. Nico Bezares. Centro del campo. Kini. Mano. Mano que no sé si no ha visto el colegiado. Que no ha querido pitarla. Bueno. Sigue el guadiaro con el balón. Ahí Jesús que la retrasa al portero. Alberto. Alberto por la banda. Sigue la jugada del guadiaro. Pedro Castaño. Centro del campo. Nico. Selu. De nuevo con Nico Bezares. Nico Bezares abre a Polaco. Se la intenta colocar a Selu. No le sale bien la jugada. Y. Balón para el portero. Mucho movimiento aquí en el campo municipal. La Unión. Un juego dinámico. Que estamos viendo hoy. En este partido de la jornada número 10 de la primera andaluza Cádiz. Club deportivo guadiaro. Juventud sanluqueña. Balón que controla. Guadiaro lo pierde. Ahora va a intentar una contra que sigue por la banda izquierda. No. La recupera el guadiaro con Polaco. Selu. Nico. Selu. De nuevo abre a la banda de Pedro Castaño. Atención. La india de poner arriba y con el rechace de Rubio. Sigue el guadiaro con el balón. Nico Bezares. Sigue el guadiaro por la banda derecha. Kini. Kini. Kini con Polaco. Polaco sigue cuerpo a cuerpo. Atención con ese acercamiento de Selu. Sigue a la portería y paradón de Dani. Saque de Gina. Del que se va a encargar el propio Selu. El capitán del club deportivo guadiaro. Yo creo que ya lleva por seis córner el guadiaro en esta primera parte. Centra. De cabeza. Gol. Gol de Jesús. De cabeza. En el minuto 29 deja Boki abierto al conjunto visitante. No se esperaba ese tanto. Y se pone el marcador en 2 a 0. Bueno, hoy sí, guadiaro está haciendo sus deberes. Después de dos jornadas sin anotar absolutamente nada. Y bueno, después de haber sufrido esa sanción. Guadiaro quiere salir de colista. Bueno, Juventud con Rubio. Rubio con Brando. Manda el guadiaro fuera. Finalmente creo que la banda es del guadiaro. No. Del Juventud. Se carga Rubio de sacar este saque de banda. Rubio de nuevo. Acercamiento del guadiaro. Atención. Acercamiento ahora de Cerezo. Se lo impide Alberto. Manda el balón directamente a Dani, al portero. Sigue echando contra Cerezo. Está un poco nervioso el juventud sanluqueña. Porque el guadiaro la verdad es que se está echando encima. Un juego bastante ofensivo. Muy claro. Balón de nuevo aéreo. Que va directo a los pies de Brando. Presión de Polaco. También presión de Jesús. Pero sigue avanzando el Juventud. Balón que quita el guadiaro. Alta. Fuera. Cae Kini. Falta. Directo a Cerezo. Avanzando. En el área del Juventud. Y creo que se va a córner. Creo que el séptimo ya. Jesús y Fabián más tranquilos en la salida. Lo que está diciendo el técnico del guadiaro. Está controlando a los suyos. Controlando el juego. Lógicamente hay fallos en todos los conjuntos. Lógico. Bueno, saca Celu. Centra. Y... Buen intento de Alberto. Buen intento. No pudo controlar. Y se fue fuera. Saque de puerta para el Juventud. Sanluqueña. Minuto 32. Intenta vaina en la celu. Atención con esa contra de Remo ahora. Una de las incorporaciones del Juventud. Balón que manda Jesús fuera. Va a llegar a sacar Peque. Peque. Peque se la cede a Joselito. La banda peligrosa para el guadiaro. Además que... Cristian tiene el sol en contra. Rebote. Se va fuera del municipal la unión. Saque de esquina. Ahí se va Nolo. A perpetrar este... Corner para el Juventud. Sanluqueña. Falta de un cuartito de hora para que termine la primera mitad de este encuentro entre el guadiaro y el Juventud. Centra ahí. Despeje el guadiaro. Pero ese balón aéreo puede ser peligroso. Ya no tanto. La controla Nico de Zare. Se le va. Banda para el conjunto local. Vamos con el autor del segundo tanto. Va a sacar de banda. Jesús. Banda más cercana al objetivo. Será polaco finalmente quien saque de banda. Para Jesús. Jesús abre. Ahí. Kini. La pone arriba para Cerezo. Intenta de cabeza. Creo que la fuera de juego no obstante. La fuera de juego no es propio. Saca Dani desde la portería del Juventud. Y ocasión que ha tenido Brando de lograr cambiar un poco el marcador a favor del Juventud. Se ha ido fuera al balón. Saca de puerta para el guadiaro. Minuto 34. Saca Cristian. Y la peina Cerezo se va afuera. Banda para... Finalmente la banda para el guadiaro. Polaco. Polaco Selu. Celu Cerezo. Celu Cerezo. Se lleva un golpetazo. Cerezo sigue avanzando. Pase a Nigo Bezares. Y... Lo intenta... Pedro. Contra ahora del Juventud. Saluqueña. Contra muy peligrosa además. Todos los jugadores rojillos se tienen que desplazar. Y falta... 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 Nada favorable. Falta hacia el guadiaro. No, 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 no. Como he visto a... Saluda a ellos. A Kini en el suelo. Entonces lo que yo creía al principio es lo correcto. Uy, ya se está yendo el sol. Vamos a ver. Momento de balón parado y peligroso para el club deportivo guadiaro. Este duelo entre rojos y azules. De la jornada 10. De la primera andaluza Cádiz. He colocado a la barrera. Y ahí va. Rebota. Y la atrapa. Cristian. Estirando bien. El cuerpo sin problema para el guardameta. Saca de puerta para los rojillos. Momento de susto que se acaba. Pedro Castaño. Vuelve a recuperar el esférico. Pedro con cerezo. Falta sobre cerezo. No, no hay falta. No, no dicen nada. Contra del Juventud. Que Alberto impida. Alberto y Cristian. Cristian atrapa el balón. Y de nuevo saca de puerta para el conjunto local. Saca de la portería Cristian. La controla el guadiaro. Celu. Celu va avanzando por la banda. Pase que intenta con... Contra ahora de... Del Juventud. Sigue avanzando Brando. Y no lo consiguió. Alberto despeja. Para Pedro Castaño. Por la banda derecha. Va avanzando el jugador del guadiaro. Con Nico Bezares ahora. Se pase. Centro del campo ahora. A Polaco. Polaco la retrasa Jesús. La pierde el guadiaro. La vuelve a recuperar. Álvaro. Alberto. Alberto con Nico Bezares. Presionado por dos jugadores. Y... Finalmente ese balón se va al conjunto. Visitante. Contra ahora del Juventud. Presión que le ejerce el guadiaro. Pero sigue avanzando por la banda izquierda. Presión que le ejerce Alberto. Y balón que se va fuera. Cada vez se adueña más la sombra del campo municipal. Para la unión. Estamos a unos siete minutos del final de la primera parte. Saga Cristián. Cerezo empujado pero... Sigue guadiaro luchando para atrapar ese esférico que es ahora mismo el Juventud Sanluqueña. Con todo hay que decir que la mayor posición del balón la tiene el guadiaro. El balón que escolta Alberto. Bueno, no la devuelve a Cristián sino que arranca otra jugada más con Nico Bezares por la banda derecha. La atrapa a Jesús del bando contrario. Jesús para viejo. El Juventud apretando por la banda izquierda. Y rebota pero sigue la jugada. Con el Juventud la intenta atrapar Polaco. Falta. ¡Bien! ¡Bien! a buen balón parado favorable al agua de arco va a sacar el propio cristian y ahí va la señal del colegiado muy avanzado cerezo intenta y polaco selu se la pone a polaco atención despeje bueno pues fuera de juego va a sacar ahora el juventud sanluqueña la recupera el guadiaro polaco polaco para jesús y jesús que intenta jugar a con cerezo con ese pase que no consigue contra de juventud saluqueña ahora últimos minutos los que el juventud está intentando cambiar un poco las cosas por lo menos lograr un 2-1 en estos últimos cinco minutos de la primera parte banda para el conjunto visitante vamos juventud un poquito más metido en el partido ahora jesús y gol finalmente consigue lo que hemos estado comentando ese acercamiento progresivo consigue finalmente alberto que se meta el juventud más en el partido con un 2-1 en el como decíamos minuto 41 2 a 1 a 4 3 ya quizás tres minutos de que termine la primera parte fabián fabián con alberto alberto por la banda derecha para para pedro que no va a llegar pero si cerezo cerezo presionado intenta robar un kini se hace ahora con el esférico kini para polaco falta sobre kini se pide asistencia ahí va el masajista el fisio y no sé creo creo que ha sacado una tarjeta bueno pues así son las cosas en el fútbol como siempre decimos muy agresivo para para los jugadores físicamente hablando y parece que se recupera kini kini hay que recordar que es el autor del primer tanto del guadiano en el minuto 3 parece que si se recupera lo que no sé si se va a retirar del campo va a continuar parece que va a continuar y momento de balón parado acercándonos ya al final de la de la primera parte de este encuentro que va 2 a 1 a favor del conjunto local del guadiaro estamos en el minuto 43 quedan dos para el 45 para el final teórico de la primera parte se lleva amarilla se lleva a peque amarilla finalmente cartulina amarilla la primera tarjeta de del partido pues por lo que veo se retira kini momentáneamente bueno con el balón ahora mismo fabián cerca de fabián tenemos a alberto jesús y álvaro vamos a ver resuelve el balón parado acercamiento a la portería demasiado lejano para alberto saque de puerta dani que sacan corto juventud que abre a banda pedro castaño se acerca fabián que manda se va a lo lejos se acerca polaco pero nada sigue el juventud con el esférico que retrasan al portero se acerca polaco y ni comenzar es que la roba va lo que se va afuera banda para el club deportivo guadiaro desde la banda pedro castaño pedro castaño con celu cambio en el club deportivo guadiaro sale queque presumiblemente por 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 kini atención es acercamiento de pedro nada banda para guadiaro pedro castaño la cede alberto alberto cerezo no llega cerezo atención seru se acerca sigue la jugada se va ese balón fuera y se pita al final de la primera mitad de la primera parte volvemos enseguida para contarles cómo va la segunda paso a paso jugada a jugada aquí desde canal sanroque televisión bueno a punto de comenzar la segunda parte de este encuentro recordamos el historial del partido comienza el partido son las 6 y un minuto kini marcó en el minuto 3 jesús en el 29 y por parte del juventud sanluqueña en el minuto 41 marcaba el 2 a 1 alberto vamos con esta segunda parte alberto se hace ahora con el esférico para y manda ese balón a cerezo se adelanta migue balón que se va afuera y migue se ha hecho daño en el suelo momento de balón para una comenzar la segunda mitad y parece que sería la cosa sigue migue en el suelo lo que decíamos parece que sería la cosa porque el jugador sigue quejándose y creo que se ha llevado un golpe en el esternón se reanuda el partido saca Dani desde su portería Fabián Fabián con Seru Seru la retrasa Álvaro Nico con Seru centro del campo con la entrada ahora de Keke se acerca Pedro Castaño a la portería atención y rechace bueno sigue Keke atención y contra que intenta iniciar lo impide Alberto balón aéreo a ver hacia dónde cae el guadiaro se hace Fabi para allá con Pedro Castaño Pedro con Keke de tacón la recupera Jesús para el Juventud el juventud no lo recupera el balón para el guadiaro que la devuelve directamente a Cristian saque de la portería rojilla Nico que no llega perdón Polaco que no llega de cabeza se hace con el balón de nuevo el Juventud y Alberto que la pone a buen recaudo con Cristian saque de puerta de nuevo en corto Nico Bezares por la banda Cerezo la peina para Polaco pero se le va esta forma de eso pintaba como fuera de juego clarísimo banda para el Juventud saluqueña Alberto Alberto la retrasa de nuevo para el portero Pedro Castaño Pedro Keke con el balón aéreo manda todo lo lejos posible se hace el Juventud Jesús con el balón presión de Pedro Castaño y se va fuera debido a esa presión y es banda favorable finalmente al Juventud saluqueña parecía que no saca Alberto de banda balón escoltado por Álvaro Selu de cabeza para Cerezo o Nico ahí están ambos con presión presión que finalmente ejerce su función del Juventud saluqueña contra de cabeza Fabi Selu Polaco y ahora contra el Guadiaro va corriendo Cerezo Cerezo agarrado además falta Cartulina se lleva jugador del Sanluqueña bueno se va a encargar Selu seguramente de resolver el balón parado favorable al club deportivo Guadiaro duelo entre rojo y azules duelo entre conjunto sanroqueño conjunto sanluqueño de primera andaluza Cádiz jornada 10 domingo 5 de noviembre son las 6 y 6 partido que le estamos llevando a través de canal sanroque televisión francis garcía robertu ceda balón parado de falta que va a sacarse el capitán del conjunto del valle del Guadiaro del conjunto de primera andaluza Cádiz ya se nota el frío debido al noroeste en el municipal la unión vamos directo a la portería desviado hacia la derecha sale fuera saque de puerta saca Dani desde su área de su portería la peina intenta celu falta sobre el Guadiaro se encarga Alberto el jugador más alto creo del Guadiaro supera el metro 80 a la banda izquierda del Guadiaro tiene que retrasar el balón lo hace a Nacho buena acción de Alberto mandándose balón fuera evitar el acercamiento del del juventud y atención con esa entrada muy presionado y se la arrebata finalmente el Guadiaro a Remo atención acercamiento de Pedro que finalmente es fuera de juego Nolo atención se acerca a la portería buen pase con Brando finalmente fuera de juego saque de la portería rojilla en corto por la banda izquierda del Guadiaro pase con Nico Bezares de nuevo Nico Nico y Cerezo banda izquierda del Guadiaro sigue Cerezo y se la roban viejo contra del juventud presión presión que finalmente presión de Jesús y finalmente falta favorable al juventud sanluqueña damos siete minutitos sigue el dos a uno en el campo municipal la unión de Guadiaro falta se le escapa al juventud sanluqueña se va afuera saque de banda para el el equipo rojillo del Valle del Guadiaro saca Alberto intentando para hacer esos acercamientos consigue Keke Selu abre a la banda izquierda Nico avanzando por la banda se le va Nico se le va saque de banda para el juventud sanluqueña Guadiaro necesita estos tres puntos para salir de colista a ver si lo consigue después de esa sanción estas faltas para ahora el juventud sanluqueña se resuelve balón parado directo a la portería a manos de Cristian un buen tiro potente vamos con ese acercamiento va corriendo Keke pero no va a llegar de oca a oca ahora el saque de la portería contraria en corto para Jesús que acaba de sacar Dani para Jesús la pone bien lejos rechace de Fabián Nico Bezares por la banda izquierda y manda la juventud fuera el propio Bezares saca de banda con cerezo Nico se acerca al guadiareño intenta centrar demasiado lejano y se va fuera del municipal saca de puerta saca Dani desde la portería sanluqueña de cabeza Álvaro bueno esa falta favorable ahora al juventud va a sacar Nene mal peligrosa la atrapa Cristian ha sido peligrosa pero la tenía controlada al portero saque de puerta sin perder tiempo corriendo Nico Bezares con ese pase que intentaba Polaco falta sobre él saca Polaco Selu Nico devuelve a Selu de nuevo Nico Selu tiene que retrasarla buen pase va para Pedro Castaño atención la intenta controlar Pedro pase a Keke Selu tira puerta y se sale casi dan el palo se va afuera saca de puerta para el juventud sanluqueña saca Dani Selu Selu con Polaco Polaco para Cerezo se acerca antes Jesús sigue luchando Cerezo y también Pedro Castaño y Jesús manda ese balón cerca nuestra vamos nuestro compañero Francis García va por el balón pero ya se han cargado Alberto ya han conseguido otro esférico ahí se queda falta bueno una vez devolví yo un balón también que casi me da la cara es lo que pasa y eso que estamos a cierta altura bueno falta favorable al club deportivo Guadiaro ahí está el capitán Selu y ahí va señal del árbitro rechace del juventud que provoca faltas sobre Alberto se lleva amarilla ahora parece que están volando las tarjetas cuando prácticamente bueno solo ha habido una al final de la primera parte Alberto la pone bien lejos va directo a Cristian saque de puerta para el Guadiaro vamos a recordar minuto y resultado minuto 13 resultado 2-1 avanzando Nico Bezares atención y pase que no llegó al que no llegó Pedro Castaño contra ahora del juventud Nolo la pone todo lo lejos posible pero ahí va los rojillos también corriendo para ejercer presión para defender también su campo Nene viene con Nolo la pone cerca de la portería y rechace de de Jesús sigue la jugada la recupera el Guadiaro Nico vuelve ahora el balón para el juventud y Álvaro que la escolta para Cristian saque de puerta la pone bien lejos Cristian la intenta peinar Cerezo bueno mano parece ser y tarjeta no hay discusión que valga favorable al al Guadiaro vamos a ver si aprovecha esta ocasión bueno tras este balón parado creo que va a entrar lata al terreno de juego creo que se está preparando para entrar pero primero vamos a lo primero con esta falta de la que se va a encargar o bien va a ser Celu o Jesús creo que va a ser Celu bueno bueno se forma la barrera bueno va a ser Jesús finalmente estamos en el minuto 16 con esta falta favorable al club deportivo Guadiaro no carente de polémica por parte de Juventud Sanluqueña y sigue el balón parado y atención ahí va Jesús y deja pasar es Celu córner creo que creo que ha dado en manos ha dado en manos está diciendo Celu ha dado en manos pero dice el colegiado que no bueno pues se prepara Celu para este primer córner de la segunda parte al que no tengo mucha visibilidad pero bueno las cámaras creo que sí vamos a ver con el centro de Celu y efectivamente entra Lata a formar parte de la marea rojilla y Lata intenta de cabeza pero no se produce contra contra bueno recupera el balón Álvaro entra Pedro Castaño y buen pase atención fuera de juego lástima porque pintaba muy bien pero así es la el reglamento el reglamento bueno saca Dani falta será Alberto quien saque esta falta que resuelve el balón parado ahí va pega Lata de cabeza Pedro Castaño recupera Jesús del Juventud el balón Nolo contra sigue Nolo por la banda izquierda Brando atención acercamiento ahora del Juventud usa Luqueña a la portería y rebota en Alberto y manda el guadiaro el balón todo lo lejos posible se va acercando la TAP pero el portero Dani manda ese balón a los naranjos que tenemos detrás saque de banda para el club deportivo guadiaro saca Alberto para Lata ahí va el veterano del guadiaro con ese pase con Polaco y Nico Bezárez atención es acercamiento del guadiaro y se va fuera Bueno he dicho Bezárez cuando quería decir Polaco Bezárez salió con la entrada de de Lata balón peligroso Nolo acercamiento del juventud saluqueña no llega y se va afuera pero se pase y saca de puerta para los rojillos estamos en el minuto 21 sigue el 2 a 1 aquí en el campo municipal la Unión saca Cristian desde la portería Pedro Castaño Pedro con Cerezo buen pase con Keke buenos pases y con Lata Lata atención con Pedro Castaño tira puerta y rebota sigue la jugada contra ahora del juventud saluqueña se pone interesante en la cosa desde luego porque ambos conjuntos se lo están currando Alberto manda el balón fuera saca de banda para el el visitante saca rápidamente Nene y contra Guadiaro peligroso además recupera el nuevo juventud saluqueña se ha venido arriba en la segunda mitad se nota mucho la atrapa Cristian salvó esta situación de peligro momentáneo desacercamiento está ejerciendo mucha presión en el juventud saluqueña pero aquí está por lo menos a a un gol de de no perder tres puntos sino de conseguir uno y el Guadiaro necesita necesita esos tres puntos para salir de la zona de descenso banda del juventud que saca Jesús Jesús con Nene Keke intenta cae en falta falta favorable al juventud que reclama como suya a Celu bien saca Nene pues se pase con Nolo y se va a manos de Cristian saque de puerta manda Cristian a Lata Lata con con Pedro Castaño que entra por la banda derecha con Keke un pase de cabeza lo intenta Lata pero no podía controlarlo mejor se va a manos de Dani saque de puerta mucho movimiento para nada es un partido aburrido el de hoy nada nada ambos están luchando acercamiento de Remo para que finalmente se va para Polaco va avanzando Polaco Lata cae Lata falta no pitan no pitan falta un paseo de lejano para Cerezo y se va por la banda selu selu polaco Cerezo se le va impide una contra el guadiaro sigue avanzando buen pase con Atlata fuera de juego si no fueran por los fuera de juego cuantos balones hubieran sido gol cuantos cuantos saque de la portería del Sanluqueña balón ahora mismo parado una incorporación en el en el juventud escalera que acaba de entrar y se reanuda el juego minuto y resultado minuto 25 resultado 2-1 y Jesús abandona el campo de la unión entra por él Nacho lo aplaude uno de los jugadores consagrados del guadiaro en lo que Dani acaba de sacar de su portería Cerezo que intenta poner a lo suyo perdón Pedro Pedro con Cerezo a ver va Lata corriendo Lata luchando con Joselito Joselito finalmente se hace con el balón la devuelve a Dani Dani la pone en marcha de nuevo al centro del campo otro acercamiento más del guadiaro atención con Polaco por el flanco izquierdo va a centrar Polaco Keke de cabeza e intenta la contra y se acerca Cerezo encuentra que finalmente escalera logra y el guadiaro vuelve a poner y de nuevo Juventud vamos está la cosa muy igualada ahora mismo se acerca escalera escalera de pase con Brando tira puerta y para donde Cristian buenísimo ahí va el portero gadiareño con ese pase va corriendo Polaco pase Polaco con lata y contra perdón rechace del Sanlu Keke que mandan fuera vamos a ver que se saca de banda Keke finalmente saque de esquina favorable al guadiaro el mismo Keke acaba de sacar este córner centra y fallo en el saque ahí va penalti bueno no sabemos el motivo pero estamos con un penalti estamos en el minuto 28 se van a descargar lata lo que pudiera suponer el 3 a 1 pero no adelantemos acontecimientos nosotros se lo vamos a llevar desde el campo municipal la unión desde canal san roque minuto 29 corriendo expectación en la unión y ahí va y así es marca el 3 a 1 lata con un balón contenido en el minuto 29 supone el 3 a 1 minuto minuto 74 concretamente bueno 15 minutitos para que termine el encuentro teóricamente hablando ya saben que después el descuento es el que decide el árbitro el que decide el descuento pero todavía quedan minutos y estamos ante un juventud saluqueña que ha despertado de una especie bueno no tampoco coma pero si estaba más adormilado había mayor posesión de del balón del guadiaro en la primera parte sobre todo bueno contra el guadiaro atención muy interesante acercamiento de nuevo de lata a ver qué pasará pues qué marca otra muy bonito sí señor precioso minuto 30 un minuto después el 4 a 1 en el minuto 75 del partido ya se lo pone más difícil al juventud sanluqueña que estuvo a nada de poder igualar la cosa pero parece ser que el penalti les ha sentado muy mal pequeña bajada de brazos parece que hay un pequeño conflicto aquí en las gradas bueno hay decisiones de los jueces de línea que no han sentado bien parece que vuelve a entrar al terreno del juego Nico creo que se va Cerezo si no me equivoco bueno momento en el que el juego está parado y se reconduce pone en marcha alombrando Alberto que manda ese balón para acá que algún día me darán la cara esto hay que decirlo saca de banda Jesús Pedro Castaño pero sigue ahora Víctor la recupera Polaco la retrasa para que el guadiaro pueda reconducir el juego como quiere por la banda ahora Nico Pedro Castaño Lata Lata la pierde se la lleva Viejo la retrasa pero el guadiaro está ejerciendo presión rebota en Pedro sigue el juventud Nene la deja escapar Alberto y manda el balón Fabi fuera llevando a sacar escalera escalera no escalera la cede a Jesús Jesús para Brando Brando con Nene y la recupera Pedro para los suyos para los rojillos atención acercamiento de nuevo del guadiaro con Lata que lo impide pero vuelve a intentarlo también Queque y tampoco consigue un nuevo tanto bueno ahí se ha habido una buena parada por parte de Dani del portero Valo que se va afuera y saque de puerta para el club deportivo guadiaro la saca Selu Nico Bezares Nico retrasa el esférico lo vuelve a Selu guadiaro buscando la mejor opción abre a la banda derecha Pedro Castaño buen pase de Queque hacia Pedro se acerca Pedro a la portería pase de Pedro y golazo de Nico Bezares bueno como se está viniendo arriba el club deportivo guadiaro y yo estaba dubitativo en el minuto 34 de la segunda parte yo estaba yo estaba un poco dubitativo porque decía el juventud se ha venido arriba en la segunda parte nada más comenzar veía un juventud muy bien metido en el partido pero el guadiaro ha sabido a partir del penalti el penalti le ha sentado de maravilla minuto más tarde el mismo autor del penalti marca otro tanto más y ahora Nico Bezares por lo tanto 5 a 1 se retira Alberto y entra en el terreno de juego Juanca 8 minutos para el teórico 90 teórico final el 90 real pero no necesariamente el el final del partido no sabemos el descuento aún conflicto en la grada bueno momento de balón parado debido a a lo que realmente es desagradable en el fútbol porque esto es lo que se carga realmente el fútbol situaciones de de crispación e insultos y demás que bueno ahí no vamos a entrar esperemos que que pase pronto es lo que aprovechan los jugadores para refrescarse un poco después de casi 90 minutos al pie del cañón y a ver si si se reanuda el encuentro son las 6 y 38 de esta tarde de domingo día 5 de noviembre de 2017 partido que enfrenta al guadiaro con el juventud susan luqueña jornada 10 de la primera andaluza cádiz bien pues se reanuda al juego todo el mundo a sus posiciones y el saque del juventud desde el centro del campo jesús 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 por la banda con escalera moi nolo nolo con escalera por la banda presionado por nacho y intentona que no le salió creo que es jesús no de brando y ahora el guadiaro inicia la contra atención bueno la sabía hacer guadiaro se acerca de nuevo la ata y marca otro gol por despiste en la defensa de nuevo del juventud saluqueña en el minuto 39 el 6 a 1 yo lo estoy flipando la verdad bueno en el minuto 84 de nuevo saque desde el centro el campo moi ya el partido está ganado ya está ganado contra el guadiaro selu seluqueque y atención nico bezárez nico y lata atención nico se acerca nico y la atrapa y nani saque de puerta jesús es juventud sigue intentándolo bien por ellos nacho que intenta sacar el esférico de la zona de peligro brando escalera por la banda brando de nuevo tira puerta y se va a manos de cristián ese pase a a brando ese remate se va directamente a manos del portero guadiareño ahora avanzando el guadiaro selu selu con queque y de nuevo la falta que saca el guadiaro selu selu con lata la pierde el guadiaro se hace con el balón alberto la recupera el guadiaro la vuelve a perder álvaro álvaro salamona queque queque buen pase a pedro castaño pedro presionado la pierde finalmente contra del juventud sanluqueña entra ahí alberto y falta ocasiona álvaro perdón ocasiona falta favorable a juventud saluqueña dos minutitos prácticamente tres minutos dos tres minutos escalera tira puerta fuera de juego creo que cinco minutos descuento creo saca christian christian con selu con el acercamiento de brando sigue guadiaro nico contra del juventud saluqueña se acerca brando álvaro salva la situación con un despeje con un despeje selu selu con polaco queque abre la banda derecha el guadiaro la pierde la recupera la manda afuera para esa avanzada del juventud saluqueña pero castaño el juventud saca de banda jesús al capitán rebota bueno sigue el juventud con el balón jesús se hace el guadiaro con el esférico queque brando balón robado por queque pero sigue juventud con recupera la jugada brando nos acerca tira a puerta despeje se va a banda saca de banda jesús saca en corto muy impresionado balón que no logra recuperar el guadiaro sigue el juventud con la jugada de jesús que va a intentar centrar tira a puerta y atrapa cristian no había problema no había fuerza en esa jugada atención va ahora lata corriendo y para dani manda el balón a la otra parte del campo se hace el guadiaro con el chelú nico contra del guadiaro ahora por la banda izquierda lata fuera de juego bueno conflicto con los linier desde la grada creo que un visitante del juventud sanluqueña el linier que llama al árbitro y así estamos en esta segunda parte con esos conflictos que nada tiene que ver con el fútbol realmente con el juego con lo bonito que puede ser un juego con disfrutar de un partido ni nada de eso se reanuda saca joselito la pone arriba pero se va a ir fuera bueno la banda fuera Pedro Castaño de cabeza Jesús desde la banda se acerca escalera escalera con Brando retrasa para Nene recorta Nene sigue avanzando con el esférico buen pase de Nene a Remo pero se hace el guadiaro con el balón e inicia una nueva contra que tiene que atrasar y bueno hay un fallo ahí falta va a sacar el propio portero del guadiaro Cristian Cristian con Nico y se acabó el partido se acabó con un resultado increíble para el guadiaro que necesitaba tres puntos y los tiene de sobra vamos seis a uno en este encuentro con el Juventud Sanluqueña en el campo municipal La Unión gracias por seguir este encuentro con nosotros con Canal San Roque Televisión y hasta la próxima semana adiós chau chau